Música Nosotros oficialmente le damos la bienvenida a este tu programa en su presencia Que es retransmitido a través de Teleoro, tu canal 13, el canal de la familia Y también a través de nuestra familia Inmaculada TV Damos gloria a Dios por esta noche tan maravillosa Y antes de entonces comenzar vamos a pedirle al Señor que entre a nuestras casas Vamos a pedirle al Señor que sea una noche maravillosa en la que nos podamos entregar en su presencia Dile Señor en esta noche yo me presento delante de ti Señor Y yo te pido que esta hora que voy a estar conectado, conectada en tu presencia Sea una hora de gracia, sea una hora en la que tus ríos de amor y misericordia van en mi ser Señor nosotros Nelly y Carlos junto a toda la comunidad cristiana Te entregamos este momento que vamos a tener de intimidad contigo Señor Para que sea un momento que selle nuestra vida, que selle nuestros corazones Que nos fortalezca para continuar todos los días Señor buscándote Bendiciendo tu nombre Señor, adorándote Dios Poderoso Jesús Poderoso eres Dios Seguimos adorando Señor En medio de nuestra batalla Señor Te adoramos Jesús En medio de mis batallas Cuando me vencen las pruebas Cuando se aumentan mis cargas Y se me acaban las fuerzas Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Señor Te sigo adorando Señor seguimos adorándote, seguimos exaltándote Dios Aún en medio de las pruebas Aún en medio de las batallas Nosotros te exaltamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Damos todo honor, toda gloria, toda alabanza A ti que eres el Rey A ti que eres el Poderoso A ti que eres el Gran Yo Soy A ti que eres el Gigante A ti que eres Señor El Grande El Maravilloso El Magnífico Señor Aleluya a ti Dios Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en adoración Aleluya a ti que todo lo que respire alabia Dios Corónate con mi canción Corónate con mis alabanzas Aleluya Corónate con mi clamor Señor Señor Corónate con mis alabanzas Señor Corónate y con mi canción Corónate, corónate Corónate con mis alabanzas Oh Señor Corónate con mis alabanzas Santo, Santo El Espíritu me hace sentir en esta hora que en medio de su dolor, en medio de su situación Corónate con sus alabanzas Corónate con mis alabanzas Corónate con mis alabanzas y vida, oh Señor pan, pan de alimento pan de vida, fuente de vida fuente de paz, fuente de seguridad roca mía, fortaleza mía, refugio mío, aleluya grande no, no, no no, no, no no, no aleluya Señor aleluya, aleluya santo, santo, santo coronate con mi adoración aquí estoy Señor con mi alabanza te adoro Señor coronate quiero adorarte coronate quiero alabarte coronate coronate Señor coronate coronate mira Señor que en esta noche Dios aleluya oh mi Señor ponemos nuestras coronas delante de tu presencia Señor para quitarnos Señor cualquier alusión a ser grandes cualquier alusión a ser superiores para decirte Dios que tú eres el único grande que tú eres el único superior que tú eres el perfecto que tú eres el santo que tú eres el gran yo soy que en ti Señor está la sabiduría que en ti Señor está el saber que en ti Señor está la fuerza oh Señor pongo suelto mi corona para coronarte a ti Señor entra en la presencia de Dios ahí donde te encuentras Espíritu Santo fluye paráclito de lo harto entra y purifica Dios de gloria en esa noche trae libertad en el Espíritu que las cadenas se rompan que las murallas se quiebren Señor que las puertas se abran en esa hora declaramos que hay un unción corriendo a través de esta pantalla que la presencia de Dios entra en tu casa entra en tu cuarto y se llena de su gloria aleluya y reba cámara y se rebe y reba cámara se arraba acá y reba cámara y se rebe coronate coronate en medio de mi dolor coronate coronate si siento que no puedo más coronate coronate en mi tristeza Dios coronate con tu fuego y con tu unción coronate 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 Señor coronate 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 Señor te adoro te bendigo Dios te exalto Dios dice la palabra de Dios en Josué capítulo 5 versículo 13 sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó levantó los ojos y miró y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano y Josué fue hacia él y le dijo eres de los nuestros enemigos y él respondió no más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del señor Josué estaba a punto a punto de entrar en Jericó y el señor envió al capitán del ejército del señor y dice la palabra de Dios que Josué se postró en tierra le hizo reverencia y dijo que dice mi señor a su siervo y entonces el capitán del ejército del señor aleluya el capitán del ejército del señor dijo a Josué quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas el lugar donde estás es santo palabra de Dios en esta noche el lugar que estás pisando es santo porque la presencia de Yahvé la presencia del poderoso está en ese lugar oh señor tú sabes Dios ustedes hermanos nosotros no mentimos porque si sentimos la presencia de Dios aquí es porque se puede transmitir a través de este video a través de este en vivo oh señor la tierra que pisamos es santa porque tu presencia está en este lugar señor oh señor ya tú estás en medio nuestro señor oh reverencia delante de ti Dios oh señor con humildad me presento delante de ti Dios mi corazón hace reverencia mi cuerpo hace reverencia adelante de tu presencia oh Dios oh señor rey de los ejércitos poderoso eres exaltado eres Dios aleluya Dios hoy todo gigante en tu vida retrocede por la presencia de Dios hoy la sangre de Cristo hace un cerco sobre tu vida en esa hora hoy el Espíritu Santo comienza a quemar todo aquello que no venga de él hoy Jesús se levanta en medio de tu barca para detener toda tempestad en esa hora el Espíritu Santo esta noche viene a traer libertad libertad para adorarlo libertad para bendecirle libertad para honrarle en esa hora ahí donde te encuentras levanta tus manos y adora a Dios adora a Dios provoca su presencia provoca provoca no hay alguien que lo clame que no responda cruy Espíritu Santo cruy Espíritu cruy Espíritu cruy Espíritu como busca la sierra corrientes de agua mi alma está sedienta dile sedienta venías tu morada en mí grande eres tú digno de alabanzas no se puede medir tu grandeza brilla sobre mí que todos vean que tú eres el mismo de ayer dile lléname lléname de ti sáciame de ti ven derrama la unción ven derrama la unción inúndame de ti inúndame de ti cázame de ti ven derrama la unción ven derrama la unción dile lléname lléname de ti sáciame de ti ven derrama la unción ven derrama la unción inúndame de ti rebózame de ti ven derrama la unción ven derrama la unción dice su palabra que a causa de la unción el yugo se pudre que a causa de la unción la cadena se rompe creemos en el poder en su nombre de jesús que toda cadena sobre tu vida en esta hora es rota por el poder del nombre de jesucristo que toda palabra dicha en contra ti se detiene porque la gloria de jesús está aquí en esta hora el espíritu santo comienza a abrir caminos donde tú no los veías comienza a traer soluciones donde tú no podías intentarlo espíritu santo fluye dios caracabaya sororo boquimia saracaya fluye dios aleluya aleluya él es quien va adelante él es quien va abriendo caminos oh señor tú eres quien va abriendo puertas tú eres señor quien va adelante tú eres señor quien nos llena quien nos inunda dile lléname 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 de ti lléname de ti lléname 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 Dios dile lléname lléname de ti 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 tu unción derrama tu poder derrama tu amor derrámate Señor ven como fuego ven como fuego llena mi interior derrama tu unción derrama tu perdón derrama tu amor derrama tu calor poderoso tú estás aquí Señor llenando nuestras vidas tú estás saciando nuestras vidas con tu presencia poderoso es tu nombre Dios santo eres Dios mientras nuestra vida se llena de la presencia del todopoderoso cree y confía de que todas esas cosas que ocupan tiempo que ocupan mente que ocupan preocupación todas esas cosas el Señor se las va llevando mientras va inundando nuestra vida con su presencia imagínate que eres ese torrente ese torrente de que Dios es esa agua limpia pura que va entrando en ese torrente y por fuerza de movimiento por fuerza de poder de Dios toda agua estancada toda agua sucia se mueve por el poder de Dios por el poder de su mover en tu vida gracias Señor por ser agua viva por ser agua limpia por ser agua pura Dios ahí levanta tus manos donde te encuentras y dile al Espíritu Santo que fluya sobre ti en esta noche tú sabes en esa hora Dios cómo se encuentra ese hombre y esa mujer en esa hora tu poder y tu misericordia puede alcanzarlo todo Señor en esa hora fluye Espíritu Santo Dios fluye fluye Dios poderoso poderoso Jesús fluye sobre mí y trae de tus ojos mira mi interior sana mi corazón tú sabes mi tristeza conoces mi dolor si vienes junto a ti yo sanaré Señor bien sáname bien sáname quebranta mi interior Señor Señor y ven sáname ven sáname conoces mi interior tú conoces Señor el Señor viene en cada momento en que le llamemos en cada momento que aclamemos su nombre su nombre Él viene Él viene a saciar viene a sanar viene a libertar porque dice su palabra y somos testigos de eso de que Dios es el mismo de ayer es el mismo hoy es el mismo siempre aquel mismo que sanaba a los enfermos el mismo que levantaba paralíticos que resucitaba personas es el mismo Dios que está vivo y presente hoy y yo nosotros no queremos que tú olvides que aunque los tiempos son otros el Señor sigue siendo el mismo sigue siendo fiel y su palabra sigue estando viva y sigue estando vigente en nosotros el Señor está aquí aprovecha su presencia entrégate a Él con humildad delante de su presencia y escúchale escucha lo que Él tiene para ti yo Señor en esta noche yo te presento Dios la palabra que hoy vamos Señor a profundizar a meditar la palabra que nuestros labios va a proclamar Dios para que sea una palabra Dios que llene nuestras vidas que impacte a tu pueblo que sea una palabra que rinda frutos en abundancia que levante personas que sane a los heridos que atraiga a los que están tibios una palabra que sea de salvación para las almas Señor yo te lo pido Señor confiando sabiendo que es Señor es así porque tu palabra Señor es un sí y un amén 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 santo santo eres Dios santo eres Señor poderoso es su nombre hermano y hermana cuando organizábamos esta noche el Espíritu Santo me pedía que le hablara a ustedes de la verdadera libertad la libertad que permite continuar caminando aún en medio de un mundo que vive atado y en oscuridad la verdadera libertad que se desata cuando los hijos de Dios buscan la presencia del Padre constantemente yo quisiera que ahí es donde usted está vaya al libro de Efesios capítulo 4 versículo 17 en adelante Efesios capítulo 4 versículo 17 esta palabra es para ti esta palabra es para ti que te conectaste y viste esto porque alguien te lo envió esta palabra es para ti que estás viviendo tiempos difíciles esta palabra es para ti que le estás pidiendo dirección a Dios sobre las decisiones que tienes que tomar esta palabra es para ti que vives cansada agobiada agobiado por lo que está pasando en tu vida permite a Dios a través de su espíritu y su palabra poder adentrarse dentro de ti y cambiar tu vida y cambiar tu corazón si hay algo que siempre hace Jesús y le comentaba un hermano hoy Jesús siempre llega a tiempo nunca se adelanta nunca se atrasa Él llega justamente en el momento en que tú y yo le necesitamos así que la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y dice Efesios 4 capítulo 17 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad escuche esto se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impuricia mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad les habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesucristo en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos escuche esto hombre y mujer despejaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la santidad y de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol vuestro enojo no le den lugar al diablo esto es palabra de Dios fíjese como habla Pablo a través de Efesios de mucha gente que cree estar en la sintonía y le realmente viven sirviendo a los deseos de su vida hay mucha gente que le sirve a Cristo hermano y hermana y que viven totalmente encadenados hay gente que va a la iglesia pertenece a ministerios y vive atados a la vida abundana a sus pensamientos al mundo a lo que satanás ofrece y el señor quiere que nosotros podamos vivir en una verdadera una verdadera libertad espiritual es decir aquella persona que vive conforme a una mente renovada a un pensamiento renovado a una vida renovada cuando nosotros venimos a Cristo nuestra vida no puede ser la misma cuando nosotros venimos a Cristo nuestra vida tiene que cambiar y muchas veces cuando no hemos sido totalmente librados o liberados o impactados por el amor de Dios pueden haber áreas en mi vida en donde Dios no opere es decir áreas en mi vida en donde Dios todavía no tiene control en donde yo todavía vivo oprimido o en la vida del hombre viejo y lo increíble es que mucha gente que está aquí conectada del Señor me hace sentir que Dios los ha sacado de muchas cosas pero continúan contemplando y deseando el lugar en donde estaban antes porque si hay algo que hace el pecado en nuestra vida es que cuando no hemos sido totalmente librados de él nuestra mirada puede mirar nuevamente atrás del lugar donde Dios nos sacó y el Señor quiere poder una libertad completa en tu vida y en mi vida en la cual no dependamos de las cosas que suceden en el ambiente sino que podamos vivir conforme a lo que Dios quiere en tu vida tú que estás en este momento pasando por una depresión brutal tú que estás pasando un tiempo de ansiedad y dificultad en cómo te sientes tú que vives en una relación de pareja en donde casualmente esta semana quizás han hablado hasta de separarse hay un Dios que quiere detener la tormenta de tu vida y traer la verdadera libertad que no la brinde el Espíritu que no la brinda cualquier Espíritu sino el Espíritu Santo que no la brinda el mundo sino que la brinda Dios mientras muchos cristianos continúan consultando al horóscopo poniendo su confianza en lo que dice tal astrólogo consultando yendo a brujo y a 20 mil otras cosas que no le agradan a Dios Dios busca realmente gente que puede estar libre para él porque cuando somos libres delante de Dios el Espíritu Santo se le hace más fácil llegar a ti cuando somos libres no dependemos de lo que el mundo me ofrece sino dependo de lo que es Dios cuando yo vivo en libertad literalmente mi mente es totalmente renovada por Dios y si nosotros nos vamos rápidamente al libro a la carta de los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 23 nos podemos dar cuenta que dice la palabra y el mismo Dios de la paz os santifique por completo todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo oiga hermano y hermana yo no sé si usted se ha dado cuenta pero vivimos en tiempos literalmente apocalípticos en tiempos en que Jesús promete venir a buscar a su iglesia y hay mucha gente que está parada en el camino mirando lo que sucede y desenfocado totalmente en el propósito de Dios pero hay un Dios que necesita que en este tiempo usted se vuelva a enfocar en él que usted saque lo que ocupe espacio en su vida y le dé cabida al Dios de gloria porque cuando nosotros le damos paso a Jesucristo entrar a nuestra vida Dios comienza a quitar todo aquello que no le pertenece a él y atraer la verdadera libertad gente que vive siendo cristiano pero vive en el miedo constante de que se va a contagiar del COVID gente que dice ser cristiano pero no puede orar por sí mismo y tiene que buscar 20 personas que oren por él porque él no tiene fuerzas de orar Dios quiere romper con eso Dios quiere traerte una verdadera libertad aquella verdadera libertad que haga romper tus cadenas que eso que te oprime y te molesta por las noches pueda irse que toda adicción a la pornografía al adulterio a todo lo que no le pertenece pueda romperse en el nombre de Jesús Dios quiere traer y romper todas las cadenas que hay en tu vida esa sensación ese sentimiento y el apego hacia el alcohol hacia alguna sustancia Dios quiere romper y quebrar tus cadenas la palabra de Dios dice que a causa de la unción el yugo se pudre y hoy yo creo que el Señor comienza a hacer temblar las cadenas de tu vida y la hace caer en el poderoso nombre de Jesucristo si tú has venido sobrecargado si tú llevas un tiempo sintiéndote oprimida si tú no encuentras comunicarte con Dios hay un Dios que en esta hora quiere poder romper todo lo que hay entre medio entre tú y él todo lo que en ocasiones te lleva a ser rebelde a no confiar a no creer todo lo que te lleva muchas veces a renegar de él de su amor hacia ti Dios quiere quitar las barreras que hay entre tú y él y abrazar tu vida con ternura porque si hay algo que hace Dios es que todo lo hace nuevo Dios levanta Dios purifica Dios restaura y en medio de tu dolor en medio del problema de tu matrimonio en medio del problema de la circunstancia con tu hijo hay un Dios que puede hacer algo que no ha hecho el hombre hay un Dios que tiene el poder y no se ha conocido de algo que él no pueda hacer ese es Jesucristo de Nazaret ese es Jesús de Nazaret que en esta hora comienza a entrar por esa pantalla y comienza a quebrantar tu vida y tu corazón si te has alejado de Dios y vives espaldas a Dios y hace tiempo no le buscas Jesús de Nazaret está pasando por tu ciudad Jesús de Nazaret te está entrando en tu casa en tu cuarto y yo puedo ver como la mano de Dios se acerca sobre el corazón de alguien y comienza a ser tocado ahí donde te encuentras ahí levanta tus manos olvídate del teléfono y deja que la poderosa mano de Jesús de Nazaret toque tu vida que en esta hora el quebrante a tu corazón que en esta hora él saque la herida que hay en él el resentimiento el orgullo que en esta hora puedas ser transformada y libertada por el Espíritu Santo y por Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret tú que paseaste por las ciudades tú que sanaste enfermos hoy ven y sáname a mí aleluya el Dios que está pasando por tu casa en esa hora el Dios que está pasando por tu vida en esa hora yo puedo sentir en esta hora como hay cadenas que se están rompiendo como hay gente que comienza a experimentar síntomas del poder de Dios en su casa libertando y sanando Espíritu Santo de Dios entra donde el hombre no ha podido entrar sana lo que ninguna relación ha podido sanar entra Señor donde la ciencia no ha podido hacer nada y purifica y sana con tu Espíritu Señor tú en la cruz cargaste con mis enfermedades con mis atribulaciones con mis pecados en la cruz crucifigaste mi maldad mi atadura mi rebeldía hacia ti fue la cruz donde venciste lo que hoy me oprime fue la cruz donde venciste lo que hoy no me deja continuar fue la cruz que venciste mi miedo que venciste mi cansancio Señor por eso en esta hora Espíritu Santo fluye en esa hora y trae libertad para alogarlo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús ordenamos a que todo espíritu que anda sobre tu vida sobre tu casa en esa hora salga fuera en el poderoso nombre de Cristo ordenamos que la sangre de Cristo en esa hora te bañe de la cabeza hasta los pies y comience a recuperar la alegría que te tiene oprimida que comience a salir de esa depresión sabemos que hay un Dios que para él no hay límites y que en esta hora el Dios de gloria toma control de tu ánimo y comienza a darte cuenta y comienza a hacerte ver que él es la esperanza que de él es el poder yo creo que en esta hora el Señor está sacando a alguien de su depresión del fondo del lodo en esa hora el Espíritu Santo en esa hora fluye sobre tu vida aleluya poderoso poderoso aleluya Dios aleluya poderoso 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 vengo a ti Señor cámbiame renueve por la gracia que encontré en ti santo santo ahora sé que en las debilidades que hay en mí desvanecerá poderoso Dios aleluya ahí donde estás levanta tus manos en esa hora poderoso es Jesús fluye Espíritu Santo de Dios desvanecerán desvanecerán Señor las debilidades dile por el poder de tu amor por el poder del amor de Cristo se desvanecen en esta hora toda debilidad toda carga todo cansancio toda atadura que no le pertenece a Dios santo eres Dios aleluya poderoso santo eres Señor vengo a ti Señor vengo a ti Señor cámbiame renueve dame por la gracia que encontré en ti santo santo dile ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor cúbreme con tu amor rodeame tómame cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas de tu amor de tu amor si tú eres de esa mujer ese hombre que necesita nuevamente entregarte a Jesucristo si tú reconoces en esta hora que te has distanciado que necesitas volver a sus brazos en esa hora el Dios de gloria está extendiendo su mano sobre ti en esa hora el Dios de gloria te está diciendo aunque tus pecados sean rojos como la púrpura yo puedo blanquearlos como la nieve en esa hora el Espíritu Santo Jesús de Nazaret extiende su mano sobre tu vida y te levanta en esa hora te renueve en medio de tu dolor en medio de tu enfermedad aleluya yo te quiero ver cara a cara oh oh Señor y conocer así más de ti en mí prepárame Señor para ser tu voluntad viviendo cada día Señor por el poder de tu amor dile cúbreme cúbreme con tu amor rodeame tómame cerca quiero estar y al esperar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las aguilas por el poder de tu amor aleluya me levantaré me levantaré como las aguilas por el poder de tu amor repite esta parte y di por el poder de tu amor por el poder de tu amor dile me levantaré me levantaré me levantaré me levantaré me levantaré dile me levantaré me levantaré me levantaré en nombre de Jesús con nuestras bocas verbalizamos que el Señor hoy nos levanta nos conforta nos da fuerzas levántate en el nombre de Jesús a la vida a la vida de la luz admirable acércate a la luz admirable de Cristo levántate el Señor no te quiere en el piso el Señor no te quiere en la oscuridad el Señor no te quiere en la desolación el Señor no te quiere sintiéndote solo sintiéndote sola el Señor quiere que te levantes a la luz admirable levántate tú que duermes levántate tú que duermes y la luz brillará sobre ti levántate en el nombre de Jesús decide levantarte en el nombre de Jesús poderoso Jesús Espíritu Santo mira cada persona que en esa hora necesita ser levantado por Dios hoy mira la necesidad que tiene entre ti Espíritu Santo fluye fluye Señor y levanta levanta al que está herido aquel que está cansado aquel que no puede más aquel que ha pensado Señor quitarse la vida Señor aquel que siente que no tiene esperanza Espíritu Santo levanta aquel que se siente indigno y indigna de su pecado Espíritu Santo renueva aquella persona que en esta hora necesita volver a ti Espíritu Santo toca aquel matrimonio que en esta hora han decidido separarse o están en esa contienda Espíritu Santo toca esa mujer que esta semana va a tener la cita de su diagnóstico mete tu mano ahí Espíritu Santo mira las familias en esta hora que están pasando por tiempos difíciles Espíritu Santo transforma el corazón de ese hijo que no quiere escuchar a sus padres Espíritu Santo entra y fluye en libertad Señor en esta noche Dios rompe las cadenas Señor en tu nombre Jesús Señor nos entregamos delante de tu presencia pedimos Dios por la salud de Edith y por su familia por una biopsia que van a estar realizando en su garganta Señor perdón en su hermano Junior pedimos por Vitalia Rosa que pide por Lucas que está hospitalizado Don Polo su hija Joan que le van por el estudio renal Dimaira pide salud y sanación de su hijo y familia por el alma del padre de Leo la familia Bonilla piden por Abigail Isabel y su esposo COVID por los enfermos de COVID Edna Rivera de Cire Rafael Coto Lina y familia Ángel y familia los presentamos delante de ti te presentamos a Tahir y a Wanda a Manuel y Ángel a Militza que presenta a sus familiares Señor te presentamos a Lourdes Coto Señor que pide oración por su vecina y su esposo Abigail pide oración por su hijo Willy Tirado pide por todos los que sufren depresión María Olga Ana Ángela te las presentamos María del Carmen te la presentamos Señor Maribel pide por su salud Ada y Beliz Israel del Valle Ito Enid Lozada presentamos a Yanira presentamos a Mari a Willy que pide por todos los jóvenes Roxana por inquietudes en su corazón y su familia te presentamos las intenciones de Militza de Miriam de Omaira de Ada de Lisa presentamos especialmente el embarazo de Lisa Señor te damos gracias por ella y te la entregamos presentamos las intenciones de Elsa de Magaly Saldaña de Wanda de Rosy de Olivia te presentamos las intenciones de María Morales Luis Pantojas Mayri Yolanda Gladys Maritza Luz Maribel que tienen intenciones especiales por personas que tienen COVID que padecen depresión piden por sus esposos por sus familias por sus hijos piden por los sacerdotes por los servidores piden por pacientes de cáncer personas que están ahora mismo en el hospital entubados Señor te los presentamos personas que padecen ansiedad depresión te los presentamos Señor oh mi Dios todas estas peticiones delante de tu presencia Señor sabiendo y confiando Dios que tú eres quien nos levanta y nos conforta Señor Santo Santo eres Dios fluye Espíritu Santo con tu unción en esa hora hay donde quiera que te encuentres levanta tus manos y deja que el Espíritu fluya sobre ti disfruta de su presencia en esa hora hay una unción aquí cayendo sobre sobre mí llenándome llenándome sanando mi ser hay un unción hay una unción mi espíritu y mi alma mi espíritu y mi alma se están llenando se están llenando se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual poderos mi espíritu y mi alma mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más nunca más será igual poderoso Jesús poderoso Jesús santo eres Dios también presentamos a Yolanda especialmente a su hija Stephanie que perdió a su bebé Señor te la presentamos Señor Dios nos solidarizamos con todas las madres que han perdido un bebé Señor oh mi Dios ten misericordia Señor trae tu consuelo Señor sobre tus hijas oh mi Dios en esta noche tan maravillosa tan maravillosa Señor nuestro corazón se llena de tu presencia se regocija en tu presencia Señor y podemos Dios a pesar de las tribulaciones decir Señor grande eres maravilloso eres oh Señor tú cambiaste mi lamento en baile tú cambiaste Señor mi tristeza en alegría allí donde tú estás declara con tu boca que tu tristeza que tu ansiedad del Señor las convierte en gracia en bendición en alegría en tranquilidad y en su paz aleluya Ale expresenta a Dolores Gladys presenta a su padre que será intervenido Señor te presentamos Dios todo lo que hay en nuestro interior y dile mi espíritu mi espíritu y mi alma mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual aleluya poderoso 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 sea el nombre de jesucristo aleluya poderoso sea el nombre de dios en esta hora fluye espíritu santo de dios bendito sea el nombre de la presencia del altísimo bendita sea la presencia de dios en esa hora que va fluyendo poderoso ponga ahí su nombre si usted está teniendo problemas para poder dormir poderoso es tu nombre jesucristo Nelson y Betsy poderoso te los presentamos señor aleluya Luz Maribel señor te la presentamos poderoso es jesucristo jenitza ribera aleluya alguien más en esa hora que necesite poder descansar y las situaciones de la vida no le permiten poder conciliar el sueño jesucristo 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 j Dios Jesucristo tú dices en tu palabra que a tu hijo amado le darás el descanso que tu paz que eres tú Jesús que sobrepasa todo entendimiento traiga calma traiga descanso sobre la vida de ellos Espíritu Santo que todo lo que la tormenta en sus pensamientos en esta hora Dios puedan ser libres por el poder de tu palabra que toda falta Señor de evitar Señor toda circunstancia que le llevan a no poder dormir en esa hora Señor se ha quitado del miedo en el poderoso nombre de Jesús oro Espíritu Santo oro Dios de gloria Jesús de Nazaret ve y a ese lugar y toca la mente de esa persona Señor y dar el descanso que necesita su vida que ya no tenga que seguir dependiendo Señor para poder considerar el sueño sino que en esta noche pueda descansar en tus brazos Jesucristo que esta noche entres a su casa y derrames de tu poder y de tu unción Señor lo creemos Señor en tu nombre Jesús presentamos a todas las personas que están mencionando esto que ya hemos orado en el nombre de Jesús y algo que siento decirles ya hemos orado le hemos entregado al Señor esto le hemos entregado al Señor depresiones ansiedades en el nombre poderoso de Jesús si tienes que decirle a alguien que estás deprimido no digas mi depresión no digas mi ansiedad no digas mi insomnio no 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 mi miedo no te pertenecen di siento en ocasiones depresión siento tristeza pero no sigas declarando con tu boca mi depresión mi ansiedad mi miedo mi temor no 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 deshazte de esa palabra en el nombre de Jesús poderoso porque se la hemos depositado al Señor a sus pies no son tuyas en el nombre de Jesús no es tu depresión no es tu ansiedad bendito puedes estar padeciendo de eso pero en el nombre de Jesús entrégaselo bendito entrégaselo en esta noche el Señor oramos en esta hora por Yulimar David Mateo oramos también por Derek José también lo incluimos y lo abarcamos bajo esta oración hermano y hermana usted necesita usted necesita buscar a Dios más que nunca Dios dice en su palabra búsquenlo mientras él pueda ser hallado vivimos en un mundo en donde necesitamos buscar de la presencia de Dios en donde necesitamos adorarle y bendecirle y yo le voy a pedir ahí donde usted se encuentra que usted pueda junto con nosotros con lo que ha recibido esta noche alabar al Dios de gloria adorarlo adorarlo porque él es bueno porque inmenso su poder y su misericordia bendito y poderoso sea el nombre del Señor aleluya bendito y poderoso sea el nombre de Jesús Está cerca, está cerca, está cerca de mí, cerca, cerca, cerca de mí. Santo eres Dios, te damos gracias Señor por esta noche tan maravillosa que hemos tenido en tu presencia Señor. Gracias mi Dios por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, porque sabemos Dios, así como dijo tu palabra en Josué, que aquí está el capitán del ejército de Dios y que la tierra que pisamos en tu presencia es tierra santa. Aleluya, poderoso. Nuestra casa es santa en tu presencia Señor, te entregamos nuestra familia en nuestras casas y pedimos Carlos y todos los que están aquí conectados que la presencia, que la palabra que hemos recibido se quede en nuestros hogares y que nada pueda quitarlas o borrarlas de nuestras vidas. Recuerde hermano y hermana que nosotros no somos los espectadores de esto, sino llega a ser por Jesús, por el Espíritu Santo, por ese Dios Padre. Usted no nos vería aquí porque Él nos sostiene y nos permite domingo tras domingo llegar a ustedes. Así que le pedimos que continúen orando por nosotros. Oiga, que esta noche usted pueda compartir este mensaje en su página. Así como usted ha recibido, usted puede bendecir a otra persona en medio de esta noche. Y ya no nos queda más tiempo Nelly, nos estamos despidiendo, pero le invitamos a que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube como Nelly y Carlos. Entre, dele like. Vivimos en tiempos de incertidumbre y queremos mantener el contacto con ustedes. Así que dele like al video para que más personas puedan verlo y le pueda aparecer en su página. Nosotros le amamos y será hasta el próximo domingo, Nelly. Amén. La paz de Jesús con ustedes. Que el Señor les bendiga. Y esperamos, como dice Carlos, vernos prontamente aquí para adorar y alabar al Señor. Bendiciones. 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 Bendiciones.